Esa locura, esa locura Y nadie le pega No, no, no Estaría vergüenza como una pichinga Pero ya las quemaron todas Dice que la presión se le bajó Dice una de las pequeñas ¿Cómo te dijo la tina, Tigre? ¿Cómo te dijo la tina? Y usted no se siente algo enfermo Y usted de repente no se siente como una contracción Es que quizás se va a bajar y por eso le duele No, yo a la Sandra, a la Yolanda Cuando las contracciones le dan a las que están embarazadas Ay, con razón, la panza Contracciones, tengame contracciones Con panza Sí, la mía sí, menos Ay, no le pegan Ya, ya le pegaron Ya para qué le van a tirar más piedra a la poza Allá, no le voy a tirar más piedra a la poza Mira, mira, cuando está ahí lejos Allá hay una pedra donde, donde cae Solo de aderca Ay, Dios Como él le pegó a él, sí le vale Nosotros como que ahí no tuvimos infancia ¿Qué tiene? Una cara de latina ¿Sabes qué dijo ella? Miren la piedra, a ver quién le pega en el aire Va, va Eh, eh, eh Mira, la calzoneta de lleno Casi se la monta a lomo Llega Primero uno o qué? Primero otro 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 ¿Qué? Ya no le tiren piedras a la poza, gente Ya no le tiren piedras a la poza, gente Llega Esto está bonito porque está larga Ah, como que no Juan Juan Mira, la punta te deja la rama, te deja los palos Mira, como me guarda la pala ¿Eso está bonito? ¿Eso está bonito? ¿Eso está bonito? ¿Eso está bonito? ¿Eso? ¿Eso tiene larga? HIST ¿Eso está bonito? Amigo. Vaya. Ay no, Dios mío. Dios mío, el Señor salva. La estela diciendo no son normales. Mi pensamiento. Yo adivinándole el pensamiento a la estela. Le queda viendo como quien dice no son normales. Ay sudó. Pues si hombre. Las contracciones. Ahí está parada la Sandra. Vaya hijito. Vamos a hacer un jueguecillo. Dijo ella que se iba a entrar a lo que dé. ¿Verdad? Ah si hombre. Por la operación. ¿Cuánto tienes? Tres años y medio. Yo tengo un problema. Tengo tanto dieta. Ah si hombre. Yo también me caí de la vaca. Pero de pequeño te le caí a tu mamá. No. 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 No, no. No, no. ¿Con quién le quiere dar a usted? No sé Elija Un bicho o bicha El que sea o la que sea El que sea o el que sea No, no, no Uno, uno El que sea No sabe si va a ir con él o con ella O contra Ahí no se sabe Terrible eso Y todos se le quedan viendo Nos ha contado Una de chambre Para recubir Ya está torcida Tenía la nuca Tanto de la libra 5 veces Me he mochado 4 Ajá, ¿entonces? Con mi sangre Va A la cabale María, elija Uy Yola ¿Con quién? Los tres bichos Eso no estoy diciendo A nadie le ha dicho Si va contra Va ¿Quién le tocó? Por eso Vamos con el tele Contra Pilas Jálesela Por eso Vamos a hacer tres así Y después vamos a intercalar ¿Estamos? ¿Y qué vamos a hacer ahorita? Lo del carbón Simón Y yo soy salado Para tirar papalos Tijeras ¿Y usted? ¿Cómo es para eso? Tijeras, para allá Tijeras No sé Yo creo que es mal Yo soy bien mala Para eso Es pura suerte Usted solo ¿De qué se trata? Vamos a jugar Lo que viene siendo El carbón ¿Verdad? Au Sí, ahí Ajá Ahora dejá Bueno, y el otro Recomiense es bueno Sí, solo es mejor Solo hicieron caca Entonces ¿Quién quiere comenzar? Sí, lo bendito A usted la vamos a guardar Un poquito Yo quiero ver Si llega a perder A ver cómo se va a ver Como es Chelita Como es Chelita Solo los dientes Le van a echar el hierro Y los ojos Y le va a ver más negro Como es Chelita No, sí Pero La onda va a ser Que la van a agarrar Digamos Estaba más perjudico Un ejemplo La van a agarrar Y la van a meter La van a agarrar aquí Y la van a hacer así Y a subir La bajan Y Simón ¿Y tú? ¿Cómo es? ¿Quién? ¿Quién al pecer a 3? ¿3 de una? 3 de una Simón, llega Vaya Primero Vaya Primero Le vamos a dar Bueno Primero le dan ustedes Después de nosotros Después van a dar 3 rondas Y después vamos a intercalar Para que después no digan ¿Por qué hasta ya me la arte Ay, no te voy a ir Vaya Llega Yolan Cárteles, porfa Está todo No Llega Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Dijito al mismo tiempo Piedra Dice Piedra Díselo Es que mira Es que nosotros Comentamos a cortar Déjame Tijera Ay, no, como quiera Como quiera Ay, ahorita Perdiendo 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 Se ganó Se ganó Se ganó Se ganó Ya sabes cómo es va a tirar Va Míreme 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 Siempre 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 Máje Toque Sí, ya lo toqué Se va a morir Toque el corazón Ustedes no saben El primer auxilio Tóquelo el corazón A este No, no quiero Pero presionas el olquito Es que yo nunca he ganado en eso De la emoción que ganó Y al tigre le vino a ganar 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 Sin necesidad Se va a la cara Alexis Con la cámara Ey, el pelito se ha quedado Pero Ey, el ojo se le mira bien Vergón Este ya hay vergón El ojo El de Kerke Oye, se ve como que se vive Porque está rayado Ajá Míreme Míreme Cuando Ajá Espérate Ahí está esta onda Para ponerla de perfil De portada Ajá De perfil en tu WhatsApp De portada No No, ahí la tomé Aquí quedó disolta Después de la casa Elegimos nosotros No, ahí está Ah, pues sí Vean Tina Tina Por eso Pero nosotros vamos Vale Pero Va Le canto Dale Porque no nos vamos a hacer De meter Debe 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 Ganando Va ganando usted Tina Ni sabe Que ha ganado Con otra magia Y la mete Y es que siente Contracciones Vamos Debe 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 Ya perdiste Debe Debe Dale Ya Sí Dale Todos los Chupo Juan Ah bueno Por ahí Maba Tenga Maba Ay Ay El día me llena Desde el día de rato Nos están viendo Viendo más triste ¿Viste? Usted No repite Es que yo leí Otro No repite Yo ahí ahorita Pasé una vez Mírame ¿Y por qué re? No 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 Aprestate Atrás Para que no Se vaya a salir No 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 Acabal Hoy un solo 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 Que salí Este va En el pelo En el pelo Lecho Sí Esto se ha quedado Bello Sí A mí me cayó Acá Ay Vámosle 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 Que viejito Se ve Vámonle Ya para que llegara a ganar Vámonle Ya para que llegara a ganar Siguiente El modelo Es por si te toca Hola Te va a manchar El Salo Bueno Que Si te lo quitás Es sal Porque Como que digas Perdí No, porque esto, como las manos no las van a meter Venga a ver cómo le haces Vení a ver A ver José Ay, se te va a salir, papá Madre, usted dice, ¿por qué le aceleras tanto? Me voy a poner payulo ¡PAYULO! Miren pues, aquí, aquí me puse, pues ella, yo voy a ver A mí, aquí Y por qué, miren cómo le temblan la mano este madre Es que mi corazón no me baja, yo a esto no lo puedo hacer Vámosle pues Bien, grabé la tijera ¡Ay, ay, ay, ay! No me dejó que yo se le así Vámosle ¿Vámosle la tijera? ¡Ahhh! Este va a estar venido por eso Este va a estar venido por eso Este va a estar venido por eso No, pero que es como este No, me deja, se le tomó el pelo Me puedo ir a lavar porque deja que cuando me metió en el ojo Dale, tu madre te va a tocar otra vez ¡Ay, hijito! ¡Ay, ay, ay! Bueno, va a ser Pero madre le va a pegar con el agua Si ya es verdad Nosotros todos vamos a ser la primera hembra que se junte de volado Ah, pues, por ley De vera, mamá La sandra nunca le ha tocado, papá Este madre... Ya se la llevó todo Este madre, que no es chulo quiero ver de perfil también de perfil para el día entero este mal sí quedó negro permítame madame vaya Pero mire cómo va a quedar ella si llega a perder La apoyo, la apoyo a usted Porque yo quiero ver cómo se ve ella Ah, solo por eso Y ella va a perder solo por eso Por estarle diciendo el mal al prójimo No, yo no Uy, no lo siento Uy Uy Ay, van perdiendo Falta, falta uno Si pierde una más, le toca Se empate, se empate, hija, se empate Y también le va a dar el corazón Viene la más, no lo hace Viene la más, no lo hace Viene la más Unos muchos que perdiste Empezó bien, pero Apreta la unión aquí para que no le vaya a salir Esta va a ser reñida ¿Qué crees? Sí, porque a uno Agárrala bien detrás Bueno, para que no se le salga Para que no se le salga No me vas a retirar No me vas a retirar Pero hijita, así no puedes No respire No, hombre, no se mete al dedo Hágale así Hágale así Genial, hijita Pero donde vas No, no Chile y víctiles Véan los dos Vámosle 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 Que chula Que chula Recomín Camán pues Otra vez Por eso Y después vamos a intercalar Jajaja Alistate que el marco ya yo tengo leído Vámosle Vámosle Ah, pues sí Vámosle Y recumbí por los antasotos Sonriente Vámosle 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 Sí, me tenías leído La jugada Sí, ya le tengo leído La jugada No hay algo de sacar piedra O papel o tijerico Cabal Sí, tenía algo ¿Y eso? Hombre, lo padre De elegir Pero es que usted Se metió el dedo Usted se metió el dedo Y tenía que ser así Esperamos un ratito Usted el dedo Esperamos un ratito Esperamos un ratito Y yo Dale, dale, dale No, no, le metí en el rollo Porque me dio la gran dura Uy, hijito Hoy se te va a pegar más, hijito Ah, no, pues no le pegó tanto Sí, boludo le pegó Vámosle 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 Tina Ay, sí, la tina todavía no La tina ahorita va a pasar Pero paje para acá Que es un punto pertenor Yo estoy lleno, ¿no? Vámosle 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 ¡Pero pusiera! Oh Gina Por el amor de Jesucristo Vámonos Vámenos ¡Pierame la tigera! Uy ¡Una, una, una! ¡Pierame la tigera! Uy, le tocó No, no Pero el... Vámonos ¿Ahorita están empate? Sí, sí, sí Vámonos Ajá ¿Y por qué respiras? ¡Pierame la tigera! ¡Pierame la tigera! ¡Váyame! ¡Pierame la tigera! ¡Pierame la tigera! Solo falta que a mí me toque Una otra ¿Por qué recubirme indicto? Sí que te la metas bien baja de tu cartina maría maría belén como que es una captura no me asustes Juancho venga una vez Juancho venga 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 no pierde baja usted no pierde venga 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 ay empate concentración concentración oh hoy te ponte Yo ni le diera así, ya pasé No, pero ahorita es la de ella, ella la va a tocar Ah, sí hombre Así le tenía que haber hecho, pero usted se metió el dedo Sí, yo así le hice No respires Vaya, las muchachitas Vamos las muchachitas Ya está subiendo ¿Qué está? ¿Qué haciendo? ¡Alexis! ¿Dónde? Mira cómo va a caer, miren, rápido Me agarra ¿Va a combinar con el volado que anda? ¿Qué te quites? Pues yo porque tengo la mano atrás ¡Víralme la tierra! Se va a parar bien, no hay que la bote con la tijera ¡Víralme la tierra! Con la piedra ¡Piérame la tierra! ¡Piérame la tierra! ¡Ay Sandra! ¡Pierde otra! ¡Pierde otra! ¡Piérame la tierra! ¡Ay, ay, ay! ¡Sangre del creador! ¡Sangre del creador! Esta muchachita está en la vida Le vamos a dar la última ronda Ustedes deciden contra quién quieren ir Después de la Sandra, porque terminamos con la última Y van a elegir los que están manchados ¡Como quieras! ¡Como quieran! ¡Mátense con quien quieran! ¡Yo lo voy a con la Yolanda! ¡Yo a ella se me la llevo! ¡Está bueno! ¿No le podía ganar? ¡Yo le vine a ganar! Lo que hicieron ustedes es poner a los que no se han juntado contra contra ¡Pierro no quiere! ¡Vaya! ¡Pierro no quiere! ¡Vaya! ¡Mírala! 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 ¡El Tigre desde que vio! ¡Ni una pudo ganar! Pero ni siquiera empatado ¿No? ¿Qué te apuré así? ¡Como estoy en la Yolanda! ¡Ni a la Yolanda nadie! Si quiere dale con ella Usted gana ¡Démosle! ¡Démosle! Pero me voy a que me enchuca a mí Porque ya a mí me van a ganar ¡Vájatela! ¡Le voy a hacer hasta para lado perdedor! ¡Quítate! ¡Que te quites! ¡Juancho y las Andras! ¡Pierre II! ¡Mírala! ¡Mírala tigre! ¡Mírala tigre! ¡Mírala tigre! ¡Pierre mi lo que van a sacar! ¡Pierre ese miedo a la tigre! ¡Pierre una tigre! ¡Ya le había ganado! ¡Pierre! ¡Pierre la tigre! ¡Mírala tigre! ¡Mírala tigre! ¡Mírala tigre! ¡Uy! voy con la yolanda para tener una gana para que no se quiera cuando tire no voy a respirar porque no se le va a meter en la cabeza le quedo pero le queda bien pero le queda bien a los negritos pero en el pelo le quedo casi todo pero si le quedo bastante hasta los dientes le va a dar la boca ya no me recomiendo ya no me va a dar ya no me va a dar decisión de ustedes decisión de ustedes piensen bien lo que vamos a sacar ya les dije mira me lo tiran ah empate pa'amble si viste empate si viste empate ah ah bueno le tocó la llave bueno para piedra pepeo tijeras nadie te pudo ganar mira vean no otra vez de los chicotazos no a mi de veras no jaja no pues si no jaja 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 una pa que pp una para que la ponga de perfil hola de que yo tengo el pelo le jale ah si fíjese de que no pero si quedo bastante jodidona ah si Vaya Entonces Simón Charro regresamos en el próximo video Adiós